Ahora os queremos enseñar los Stator, el rotor de los motores eléctricos. Este es el MG2 y este es el MG1 de la generación Toyota, moderna, actual. Esto es de un vehículo de 2014. El Stator no es más que un arrollamiento de bobinas sobre un cuerpo metálico. Consta de tres fases, UV y W y el común. Aquí se ve el arrollamiento de bobinas y esta sería la sonda de temperatura para controlar el estado del Stator. Aquí tenemos el Stator del MG1, más pequeño, protegido debido a la temperatura que alcanza, que es mayor que la del MG2. La conexión de la sonda de temperatura y la conexión al sensor de posición. El MG2 es el encargado de mover al vehículo de modo eléctrico y de regenerar o recuperar energía eléctrica en la batería alta tensión en regeneraciones y frenadas. Para ello, el Stator, para mover el vehículo, recibe corriente, alterna trifásica, cada una de las fases. Que va a inducir un campo magnético en el Stator que al interaccionar con el campo magnético del rotor. Este es el rotor del MG1, el del MG2 es más grande. Fijaros el imán que tiene, que es difícil separarlo. Fijaros. Este rotor, el rotor correspondiente del MG2, este del MG1, gira en el seno en medio del Stator. Entonces, cuando el inversor mete corriente, crea un campo magnético que al interaccionar con el propio del imán del rotor, lo obliga a girar. Para saber el orden de las fases y la frecuencia, el rotor tiene un sensor de posición que capta la posición de esta doble leva que lleva aquí. Es decir, el inversor necesita saber la posición de los imanes del rotor para ordenar las fases de una manera o de otra y hacerlo girar. De forma contraria, se destruiría el motor eléctrico. Repito, para hacer la función de motor eléctrico, el inversor manda corriente a cada una de las fases, modificando la frecuencia de las fases, aumenta las RPM, las revoluciones del rotor, y aumentando la intensidad, aumenta el par. Eso es como motor eléctrico y en el MG1 funciona de la misma manera. En modo generador, el rotor va a ser el movido por el vehículo en el MG2. Es decir, el rotor del MG2 está en contacto con la transmisión. Y si se produce un giro del rotor en el seno del estator, al ser el rotor un imán, se produce una variación, o sea, un giro, una rotación del campo magnético del imán, que va a inducir una corriente en el estator. Esa corriente se utiliza para cargar la batería de alta tensión, pero si además nosotros producimos una pequeña excitación en el estátor, la interacción del campo magnético del rotor y la que hemos creado en el estátor, produce aún más corriente de salida. Es lo mismo que ocurre con los alternadores, solo que los alternadores excitamos el rotor con las escobillas. Esto ocurre al contrario. Resumiendo, tenemos función motor, metemos corriente alterna trifásica que crea un campo magnético y obliga a girar por interacción de campos al rotor. Aumentando las frecuencias aumentamos las revoluciones y aumentando la intensidad aumentamos el par. Por el contrario, la función de generador, si el rotor está girando, el campo magnético induce una corriente en el estátor y si en el estátor inducimos nosotros un campo magnético mediante la aplicación de corriente en las fases, esa interacción es mayor, por lo tanto hay más salida de corriente. Lo que se utiliza para las frenadas regenerativas. MG2 mueve el vehículo y hace la frenada regenerativa y MG1 hace de motor de arranque y produce la carga de la batería de alta tensión igualmente.